Hola amigos de YouTube, bueno esta vez voy a hacer un cel, la primera forma, así que utilizando unos tubitos de papel así largos, flacos, porque este cel es flaco, vamos a hacer esta figurita con tubitos de papel atravesados con alambre, ahí lo pueden ver, y cubierto con cartulina, así todo con materiales reciclables y con la cabecita que se pueda sacar, y así para que se pueda mover, y ahora si mis amigos procedemos a cubrir todo con el engrudo especial, todo completamente, todo, y dejamos secar bien hasta el siguiente paso, bueno ya está seco este proyecto de figura, y ahora vamos a proceder a cortarle por acá, así, para que pueda mover el brazo, igualmente por acá, que mueva la pierna, y les cortamos acá también para sacarle su brazo, y así poder esculpir lo que es la cabeza, hago la cuenca de los ojos, la nariz, y todo eso, y sigo modelando con el engrudo especial, y les doy todo lo que viene siendo, todos los detalles del personaje, poco a poco, dándole forma con el estilete, cortando por aquí, cortando por acá, añadiendo más por acá, y así, eso es aburrido, estás aburriendo a todos, deja de aburrirlos, pintamos todo completamente, y dejamos secar bien, y no se olviden de suscribirse, y darle like, y comentar, que eso siempre ayuda, al canal, bien amigos, hay que darle los colores finales, como ya saben, esta criatura es verde, así que vamos a darle verde todo, pero, tiene diferentes tonalidades de verde, uno más oscuro, y otro más verde, pero ahora vamos a darle, todo este verde, y luego para ir, ir bajándole el color a todo, quitamos todo hasta las manos, realmente aquí, todo hasta las patas, de este cucarachón, y casi todo, y le vamos a dar, una parte de acá, del centro, que es, color, naranja, y acá también, una parte del protector, de la pelvis, ahí lo pueden ver, y ya que estamos con eso, vamos a darle, la cabecita, que también tiene su, parte aquí, media tomatita, y acá también, en el posterior, de su cráneo, que también es, así, de este color, y le damos todo, de green, todito, todo todito verde, ya saben, denle like, suscríbanse, para ver más de estas cosas, que se me ocurren, y que más, pues, hay que darle a negro, la parte de acá, de su pechito, y, la parte de acá, y ya, y ahora vamos con las alas, que va a deber, de todito esto, luego de que le pase pintura, le puedo, o no, lijar, o no, y seguir esculpiendo, o no, según como quiera, pueden repitarle, ya para que quede, completamente esté, un carachón, completamente pintado, y no se vayan, que ya mismo acabamos, y vemos el resultado final, este es el, imperfecto, cel, cel, con su aguijón, que con esto pica, y también de negro, estas partes, interiores, de las alas, del cucarachón, vamos a pintarle, como pueden ver, lijar, esculpido, he vuelto a lijar, y poner con más papel, para que ya vaya, agarrando forma, y ya, a ver que tal queda, y bien amigos, aquí ya está listo, este cel, primera forma, después de salir, de su huevito, o crisálida, ahí lo pueden ver, que tiene unas patas, alargadas, todavía fraco, esta parte aquí, media, amarillita, colores, muy verdosos, un poco de naranja, ahí en el centro, y aquí esta parte, aquí, que nos recuerda, un poco, al traje, del freezer, ahí tiene, sus manitos, y patitas, con uñas negras, que les parece, puede mover, sus bracitos, esta figura chafa, peor que los bootlets, puede mover, el codo, así mismo, este codo de acá, aquí se me ha olvidado, pintar las uñas, pero no hay problema, luego se le pinta, sus uñas, disculpas a todos, igualmente, podemos ver, así su patita, para adelante, y así mismo, aquí ya se ha despegado, y no hay problema, luego se le va pegando, y luego, las pequeñas imperfecciones, que quedan, que quedan, al mover, estas figuras, que con el movimiento, ya se van, expintando ciertas partes, sobre todo, en las articulaciones, pero, ya como, se va tomando, esas, esas, esas cosas, se va corrigiéndole, aquí está la cabeza, de este, este, este cucarachón, y está muy alto, obviamente, es una criatura, muy grande, este es el, primera forma, les parece, mis amigos, le enfoco, un poco más, con su boca chueca, bien terrorífico, que te la chupa, todo, chupa, todas tus energías, así es este, y, hace falta, obviamente, los otros aditamentos, que son, sus alitas, que ahí están, lo podemos ver, tiene unos alambres, para poderlo, anclar en la espalda, que son unos huequitos, y su colita, también, con su aguijón, dispuesto a, absorberte, el alma, así que voy a, a meterle, eso, en unos huequitos, comenzando por, por la espalda, por aquí, con una presión, está duro, espérense un rato, y ya está ahí, con sus alitas, como pueden ver, creo que quedó, un poco, más arriba, creo que tenía, que ponerle, más abajo, leves imperfecciones, que quedaron, pero ahí está, con su cola, esta parte de aquí, toca pintarle, de azul, disculpen, por no pintar, pero hay que, hay que, un cel definitivo, en su, en su forma, en su forma de, forma imperfecta, digo, todavía no es la perfección, si, ok, que les pareció, esta figura, mis amigos, déjenmela saber, en la, caja de comentarios, y nos veremos, con más figuras, de, Dragon Ball Z, o de Dragon Ball GT, o de Dragon Ball Super, o de Dragon Ball, no más, o de cualquier cosa, que me, que me pidan, como por ejemplo, hice un Transformers, que me pidieron, y lo hice, gustoso, hago lo que me pidan, solo suscribanse, denle un like, y compartan, y todas esas cosas, mis amiguitos, y ahora si, me voy, en un próximo video, la, la de la segunda forma, cuídense mucho, bye, y, y, gracias, totales, se acabó, me voy de aquí, y, 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 Gracias por ver el video.